Mi gente de La Fe de Kuto, ¿cómo están ustedes? Como siempre, ustedes ya saben ya, agradeciéndole al Bravo, Papá Lindo, y al Diario Trono, al Diario Papá, al Diario del Pueblo, con una oportunidad más de estar acá en mi programa La Fe de Kuto. Y quiero decirle a ustedes, mi gente maravillosa, a ese público VIP que tengo ahí en mi programa La Fe de Kuto, que estoy pero contentísimo porque nuestro invitado de hoy día ya no radica acá, es un exfobolista, justo tengo contacto con él. También le encanta el programa La Fe de Kuto, le encanta el aguadito, lo bueno que me hace publicidad por allá por Estados Unidos, y me dijo, yo voy a ir, y dije, no, si vas a venir, mi hermano, no quiero dejar pasar esta oportunidad, mi gente de La Fe de Kuto, las oportunidades hay que tomarlas en el momento. Un defensa que era rudo, arreglado, que era la única competencia de Roberto Martín en esa época, los dos eran, pero estaban ahí, un contrapunteo, mi gente de La Fe de Kuto. Ustedes dirán, ¿quién es? Pero ¿qué están hablando? Aparte era modelo, modelo de muchas marcas prestigiosas acá del Perú. Yo lo vi a cuando se peinaba ahí, en el holo, ahí, extraordinario. La Fe, la Fe, la Fe es lo más lindo de la vida, La Fe, la Fe, la Fe es ver en ella arriba, La Fe, la Fe, siempre humildes, unidad, yo y con fe. Al hoy Gisela, al mediodía, Kuti Loverito bailando. Oye, en la tarde, en el noticiero, Kuti Loverito bailando. ¡Qué pesado! Le digo, ¿qué tanto bailas y no he hecho ningún gol? ¿De serio? Ucha, cuando llego al camerín y estaba, se me caían las lágrimas, sabía que el error mío nos había costado el partido, entonces, llego a mi cuarto con el monstruo, pues, ¿no? Y entramos al cuarto, pues, habíamos perdido con Brasil, vivía el partido, ¿no? Y me dicen, ¡Oye, camioneta! Me dice el monstruo. ¿Qué pasa, monstruo? Oye, ¿a qué me voy a poner en vez de ti? Así me dicen. Mira, qué... El MUNI, el último año que jugué, el 2001, yo mismo me hice mi contrato. Entonces, cuando llego, lo que sí pasó es que estaba Roberto con Gisela y Alejandra estaba ahí. Entonces, Alejandra abre espacio y me dice, porque yo me siente ahí al costado de ella. Eso sí, eso sí. O sea, hay grupitos dentro del grupo. Entonces, yo digo, el fútbol es pura argolla y es normal. Roberto, qué bonito cuentan las historias, ¿no, Roberto? Sí, sí, sí. Siempre sale bien, ¿vale? Muy bonito para contar las historias, las maquilla bien. Siempre sale bien parado, ¿no? Es un personaje, Roberto. Sobrino, sobrina, prueba la cerveza de la que todo el Perú está hablando. Tú sabes, te hablo de Tres Cruces Lager, el símbolo del disfrute. En serio, mi paladar se volvió loco. Agradecido de estar acompañado de mis Tres Cruces. Anota, te invito a disfrutar con sus presentaciones en lata o en botella de 650 mililitros. Quiero comer mi rica carapulca con sopa seca con mis Tres Cruces. Lame lo más lindo de la vida. Nuestro invitado hoy día es nada más y nada menos, mi gente, Juan Manuel Olivares. Mi hermano Cutito, qué gusto, hermano. ¿Qué tal presentación? La verdad, feliz, feliz de estar acá. Me da una alegría enorme verte triunfar, verte que te vaya bien. Me pone súper contento. Como te digo, un día viendo, vi el programa tuyo. Siempre veo los periódicos online y todas las cosas. Y vi que tenías un programa y dije, vamos a verlo. Y me pegué, me he enganchado. Me he visto todas tus entrevistas. Estoy muy contento de cómo te va. Siempre tenemos cosas que contar y tú nos das la facilidad de poder hacerlo. Hay jugadores, hay gente que tenemos, que la pasamos bonita jugando y que hicimos buenas amistades. Lindo verte. Tus triunfos me alegran enormemente y quiero que te siga yendo de lo mejor siempre. Siempre. Dile a mi gente, dirígete, este es tu cámara. A ver. ¿Desde cuántos años no nos vemos? Wow, debe haber sido por lo menos, yo dejé el Perú el 2001. Debe haber sido fácil el 2099, no se han enfrentado porque fue el último año que yo jugué en primera. Después ya no quise irme a primera por, perdón, a equipos en provincia. No quería salir de Lima y ya me quedé jugando acá en Lima en la aviación. Entonces debe ser fácil, 21, 20 años que no nos vemos. Y tú estás igualito. Qué bárbaro, igualito. Y me da mucho gusto porque te veo a ti y digo, siempre fue Fiburetti. Siempre fue así. Y yo digo, qué abusivo. En la sub, el primer año, aparte, tienes carisma, eso es lo que no tiene todo el mundo. Tienes una sonrisa bonita, eres agradable, eres educado. Te gusta bailar, te gusta salir en cámara. Oye, qué pesado. El 96, en la sub 23, él y Loberita, todo el día, oye, prendías, prendías, este, Buenos Días Perú, ahí estaba Loberita y Cuto bailando. Al hoy y sel, al mediodía, Cuto y Loberita bailando. Oye, en la tarde, en el noticiero, Cuto y Loberita bailando. Qué pesado, le digo. Qué tanto bailas y no he hecho ningún gol. Oye, bueno, todo el día no he hecho ningún gol los dos. Lo buscaba siempre, no era de ahí, no, cómo es, no, cómo es la vida. Vos, qué abusivo, ya después ya déjame, Cuto, lo veo todo el día en el entrenamiento y en todos los programas quiero ver, sigue bailando. Juan Manuel Olivares. ¿Jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro, claro. Si así lo hicieras, serás recompensado con una rica carapuga con sopa seca del restaurante Cuto DJ. Oye, qué bueno tu restaurante, te felicito, me da mucho gusto. Estás triunfando por todos lados, compadre. Estás mejor que el fútbol, ¿verdad? La fe es lo más linda de la vida. Hay que tener fe siempre, como te digo. ¿Por qué te dicen camioneta? Para que mi gente sepa la historia. Es porque mi papá, mi papá murió cuando yo tenía 19 años. Mi papá yo lo acompañaba siempre. Yo tengo hermano mayor y una hermana menor, Carlos y Gloria María. Entonces, yo soy el del medio. Pero mi hermano mayor juega fútbol, pero le inclina más por las noches. Inclina más por las noches. Yo por el deporte. Entonces, mi papá se levantaba los sábados y domingos, iba a jugar al regatas tempranito, ¿no? Entonces, a las 6 de la mañana. Y a mí me encantaba. Y yo me iba con él siempre. Entonces, con mi papá le decían camión porque era fuerte. Era chato, pero fuerte. O sea, el estilo de juego que yo tenía, ¿no? Fuerte, ir a todas, un corazón enorme, ¿me entiendes? Entonces, y él, todos sus amigos lo conocían como camión. En la universidad le decían camión, jugó por ligas. En la liga lo conocían como camión. Como decía la chapa que te decía que eres un camión. Es camión, es fuerte, ¿no? Entonces, como yo era el hijo de camión, me pusieron camión. Todos esos amigos del regata, ahí está camionetita y camión. Camionetita y camión. ¿No? Y Dulanto le decían, claro, yo era camioneta y Dulanto ya le decían a mis hijos triciclo, cuayala, a mis hijos le ponían cualquier cosa. Triciclo, ¿cómo se llama? Dulanto, ¿de qué barrio le decían? Yo viví en Surco. Yo viví en, primero nos mudamos a La Virreina, que es un distrito, una urbanización entre San Roque y La Capuyana. Ahí crecí hasta los 18 años, ¿no? Desde los, básicamente, nos mudamos ahí, casi crecí toda mi infancia y la pasé ahí, hasta los 18 que me mudo a otras, en el mismo Surco, pero ya más cerca a Caminos del Inca por La Richie. Ahí ya viví hasta que ya me casé y alquilamos o nos mudamos con mi esposa, ¿no? Pero La Virreina. ¿Cómo era el barrio? Era un barrio de gente trabajadora, una casa, que nosotros alquilábamos una casa. Estaba ahí en una casa, hace poco la fui a ver y ahí todavía sigue. Había un pampón entre, había dos, una casa, un terreno vacío, sigue vacío y una pared. Y la señora, mi vecina. El otro día fui con mi hijo y pasamos por ahí y la vimos después de, yo no, apenas mi viejo murió, nos mudamos y yo no quería regresar. Entonces fui a ver la casa donde crecí. Al frente había un parque, a mi hijo, me dijo, vamos a pasar ahí porque ahí, y sigue la pared donde yo pateaba la pelota todo el día hasta que mi vecina me decía, voy camino, ya ves mi perro que me sabe ladrar. Yo pateaba la persona, mi única pelota y la tenía que recoger. La tenía que recoger cuando se iba atrás, tenía que trepar pared para agarrar la pelota. Al frente había un parque, habían los amigos del barrio con los que jugaba Fulbito hasta que se prendían las luces. Cuando se prendían las luces ya tenías que regresar a tu casa. Y hoy ibas a jugar contra la Capullana. En la Capullana había varios bravos de la U, chicos que jugaban muy bien Willy Ruiz de mi categoría, yo soy 7'4". Entonces crecí en barrio, en la esquina de mi casa pasaba la 10, la 10 todavía la veo, ¿no? El moradito. El moradito. Y ese me llevaba, cuando entrenábamos en el Carmelitas, donde estaba San Isidro, por todos lados. Entonces ahí tomaba mi micro, si no ibas a tomar el micro, ¿no? Entonces. Siempre se caminaba, un poquito. Todo el tiempo. O había la familia que te llevaba a los entrenamientos del Zúñiga, del barrio. Andabas siempre con lo justo, ¿me entiendes? O preferías no gastarlo para tus galletas, cualquier cosa que... Pero entonces en el barrio andabas... Contraba la bajada después. Claro, después de jugar. Y como te digo, para ir a entrenar desde Surco hasta lo Quinagüense, que era un atevitarte. Las canchas creo de chico, vas recorriendo todo el límite, conoces todas las canchas de correo y teléfonos, todas las canchas del Callao. He jugado en todos lados con el Zúñiga. Hemos ido por todos lados y hemos tenido la suerte de que era Cantolado, era nuestro rival. Mi clásico era 7-4, era Cantolado. Cantolado tenía a veces... Siempre la luchábamos, pero Cantolado tenía a Cuquín. Y Cuquín era diferente. Yo jugaba de 6, de chico, jugaba de 6 hasta los 15 años. Yo marcaba a Cuquín, yo era el que tenía que marcar a Cuquín. Y generalmente nos terminaban votando, pero Cuquín tenía más barrio que todos los... No, Cuquín era mucho más barrio que todos los... Yo era chiquito, ya era... Pero era diferente, pues, ¿no? Entonces, Cuquín es mi categoría, 7-4. Entonces yo jugaba contra él toda la vida. Hasta que coincidimos en la Sub-23, una con Company, estuvo con Cuquín. Y después en la U, en el 95, los meses que lo estuve. Conmigo siempre, excelente, ¿no? Pero un héroe loco lindo, ¿no? Andaba más rayado. Sí, más rayado. Que para descanse... ¿Tú te acuerdas la historia de Cuquín un día que cuenta? ¿De qué verí? Un día, pues, Cuquín era abusivo. ¿Qué abusivo era Cuquín? ¿Qué es? Era malogrado, mal. Y le gustaba. Entonces un día viene y dice, todos los días le pasaba algo. Entonces siempre tenía una historia. Siempre venía tarde, ¿no? Siempre venía tarde. Oye, y viene Cuquín y dice... Oye, ¿no sabes lo que me ha pasado ayer? Me ha mandado a la policía. Entonces estaba teniendo relaciones con su pareja. Lo iba en un cuarto piso, decía, ¿no? Estaba teniendo relaciones y había gritos. Y alguien del primer piso le dice, oye, Cuquín. Oye, no le pides a tu esposa, abusivo. Le dicen, no le estoy pegando, le estoy t***o. Hacía más ruido. No le pides tu carrera como futbolista. Bueno, en el Zúñiga, crecía ahí viendo... El Zúñiga tenía la mejor categoría de la 92, que eran como mis amigos. Yo soy de la 7-4 y el 72 era la categoría más fuerte de en el Zúñiga, ¿no? Entonces yo estoy del Zúñiga desde sus inicios, desde que habían solo dos equipos y después se fueron abriendo categorías. Yo fui el primer capitán de mi categoría, de la 7-4, hasta que jugué en segunda, el año 92, con ellos, y ahí me voy al Muni. Entonces el Deportivo Zúñiga es el equipo donde más años pasé, nueve años de mi vida. Cuéntanos ahí esa etapa cuando... El Diablo Carazas era el Zúñiga. El Diablo... El Diablo Carazas. Ahí son... La mitad que se me corre, el Diablo Carazas. El Diablo es muy pronto. Y me dijo, déjame de fondo. Y yo soy un plato de fondo, me he hecho el Diablo. El Diablo era... Yo, cuando él llega al Zúñiga, yo tuve una época que me quedé enano. Entonces el Zúñiga estaba de suplente, no jugaba mucho y dije, ya no quería jugar. Entonces yo regreso al Zúñiga y había crecido. Tampoco soy muy alto, pero ya había cambiado mi cuerpo, ya estaba bien físicamente y ya otra vez agarré el titularato. Porque de ser capitán, pasé un par de años jodidos, que ya no quería jugar, crecí y como diría, las ganas. A mí me encanta el fútbol. Entonces yo estuve en el primer entrenamiento donde llega el Diablo. Yo jugaba de seis y cuando lo veo al Diablo en el medio, dije, no, mejor me tiro para atrás. Porque el Diablo López agarraba y recuperaba a todas, no venía con su pelo, pues era un afro así todo, todo cenizo arriba. Don King parecía, Don King flaco. Oye, sí, qué ha sido, ¿no? Un afro, pero arriba como canoso, medio raro. Entonces llegó el Nero Carazas y dije, ah, la miércoles, cómo corre este. Y es diferente, ¿no? Y el Nero, entonces jugamos ahí. Ya después, yo voy a segunda. Y de segunda me invitan a hacer unas pruebas con el Muni, en el año 93. Ahí con el profesor Rufino Bernales. Era un Muni de gente de 30 años para arriba, 29 del Venado Aguirre. Gente purizaga, un año que uno aprende un montón, no, no. Y vienen prestados cuatro juveniles de cristal. Ñol, crack de cracks, Ñol, lo respeto mucho y Juro ha admirado su carrera. Ñol Solano siempre le desea suerte con la selección. Le agradezco siempre lo que están haciendo con la selección. Salir en lista solo salían cinco. Entonces yo a veces no salía en lista, pero iba al estadio a ver a los partidos del Muni, ¿no? Entonces le decía a mí, y los primeros partidos Ñol no estaba jugando bien. Mis primos me dieron, oye, me dijiste que este era un jugadorazo. Espérate, 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 que recién está jugando en primero. Al final, Ñol, el 93, terminó siendo el mejor jugador del año. La rompió, jugó cualquier cantidad. Fueron prestados, como te digo, cuatro del cristal. Freddy Uribe, que era un muy buen delantero, pero lamentablemente una lesión seria que no pudo jugar. Era un back, Luis Rivas, pero el que... Y Alexis, el Oquillo Villuz. El Oquillo Villuz, que es mi vecino, mi vecino. Ahí te van a saber, mi vecino. Está allá también, ¿no? Vivimos cerca. Sí, la otra vez lo vi cuando vino a visitar con Paolo. No, pero ahí no puede ver nadie, hay puro humo. ¿Qué vas a ver? Esos trencitos, vos estás mucho, vos. Como a mí no me conocía nadie, yo venía de segunda. El segundo año, en segunda, el 92, había jugado con los del Zunia. Y llegar y hacerte un hombre, que te dejen jugar, tienes que ser... Tienes que tener... O sea, no es cualquiera, no llega. No, no, no. Era 33, cuando este bebito subió a la U. Yo tenía 21 años, pero era 19, creo. 18 años. 18, ¿no? 18. Y entonces subía a la U y tenías que irle fuerte. Todos éramos nuevos, habíamos muchos nuevos, pero el Pumba te recibía con un tabazo. A mí el primer también te pudo meter un tabazo. Y a él le había que meterle fuerte, pero ¿cómo lo parabas? Todos te agarraban, tenías que de todas maneras... Los entrenamientos eran... Pucha, los partidos de práctica de los jueves eran bravísimos, bravos. No paraban, ahí te metían. Ellos querían que el equipo haga un gol para ahí terminar. Para ahí acababan. Nosotros ya sabíamos. Ahí. Te repetían los tiros libres. O sea, era hasta que no... Otra vez. Otra vez. Ya, no, fall, pero no fue fall. Ya. Pero sí, sí. Y aún no esperaban. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mejor, ya. Ya, yo voy a hacer el gol mejor. ¿Y qué le puedes contar con mi profesor, la leyenda, Roberto Chale? Usta, que Roberto Chale. El 94 empezamos con Rufino. Se va Rufino. Después llega el profe Roberto Chale. El 94 el Muni había armado un equipazo. Llega Carmona. Está el chino Jerry, que se hicieron muy amigos míos. Jerry también. Y yo por allá. También están por allá también. Un entrenador excelente y somos muy cercanos. Nos mudamos casi al mismo tiempo a Estados Unidos. Entonces hemos vivido todo el tiempo juntos, ¿no? Con Jerry y Jair Vázquez. El profe Roberto Chale era un personaje. A mí no me ponía mucho. Pero Chale te daba consejos. A veces uno no capta todo lo que te dicen los entrenadores en el momento. Uno cree que sabe todo. Uno cree que ya aprendió, ¿no? Venía Chale y decía a los jugadores. Porque todos en el Muni habían comprado carros nuevecitos. El Muni había pagado. Golf. Tenían jetas, golf. O sea, el Muni parecía del... Yo no tenía carro. Yo andaba en mi micro, ¿no? Pero los jugadores que habían contratado venían de Cristal. Habían contratado a Lobatón de Cristal. Bimbo Ávila. Venía Charum. Estaba César Charum. Pero todos los que habían llegado nuevos, llegaron con carros nuevos. Y Chale los veía y decía, compra casa. Carro, carro choca casa. No. Entonces, ¿no se te das cuenta? Me parece un dicho. Entonces, en esa época, compra casa. Yo tengo una casa. Yo tengo mi volván. Decía todo bien. Pero mi casa en San Borja no me la quita nadie. El Muni estaba más o menos... No estaba viendo tan bien. Y el profe Roberto Chale no me ponía. No me ponía para nada. Había jugado con Rufino al comienzo. Llega Chale y Chale tenía su equipo. Como todo entrenador es normal. Pero una vez que se alinearon las estrellas. Porque a veces para jugar en esos momentos tiene que haber una expulsión. Lesionados. Tarjetas amarillas. Y tú tienes que estar listo. Ese cachito. Ese cachito. Éramos dos que estábamos afuera del equipo. Que después no fue bien. El Marcial Salazar. El Charapa. Que después se fue Alianza. Que era un jorazo. Y un tipazo. Y yo estaba esperando nuestra oportunidad. Y no la tenía. Y nos da una oportunidad. Roberto. Contra el Boys. Y jugamos un partidazo. Y nunca. Ya no tocó el equipo. No nos sacó por nada. Y era de darte indicaciones bien sencillas. Bien simple. Sí, el profe sí. Un día. Profesor. Un día. Estaba jugando ya. El equipo venía complicado. El profe. A veces le gustaba tomar sus chelas. Tú lo sabes. Bueno. No lo dices. Entonces. Un día estábamos ahí. Teníamos un partido importante. En el MUNI. Estábamos luchando para entrar a la liguilla. A la pre-liguilla. Y entonces ya estábamos concentrados en el hotel. Un hotel en Miraflores. El hotel Esperanza. Y nos dio la charla. Y lo vimos al profe un poquito alegre. Entonces. Ok. Nos estamos subiendo al bus. Y el chiqui Noriega. Que es la existente del profe. Le dijo. Hey chiqui. Y el profe. No. Ya ahorita va. Ok. Pero tenemos que ir al estado. Entonces nos subimos al bus. Todos nos llevaron. Y el profe no viene. Entonces subió el chiqui. No. Ya ahorita. Llegamos al estadio. Llegamos al camerino. Y el profe. El profe no se aparecía. No se aparecía. Empezó el partido. Chiqui Noriega tuvo que dirigir el partido. Creo que. No sé si ganamos. Empatamos. Creo que ganamos. Con las justas. Un partidazo. Entonces. Puta. ¿Qué pasó con el profe? Entonces le digo al chino. Jerry. Chino. No. Vamos a ver. Si el profe está bien. Vamos a buscarlo. ¿No? Y fuimos a su casa. Pues ahí. Lo vimos al profe en la puerta de la casa. Estaban. Lo habían castigado. Pues estaba. Y nos bajamos. Y lo vimos al profe en su casa. Estaban molestos con él. No. No había el partido. Abra la puerta. Y el no libre. Entonces. Profe. ¿Qué pasó? Sobrino. Buen partido. Ayer. Ayer nos estaba alentando. En el ental. Y estaban en el bar. Tomando de su lista por ustedes. Qué buen partido hicieron. No fue. Ya. Y después. Lamentablemente. Pero nos estaba alentando. No fue. 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 Aprovecha que desde este 6 al 12 de junio Insuma te trae los días de locura con los mejores descuentos. Ingresa a insuma.com.p y encuentra lo que tu negocio necesita. Gran variedad de productos como azúcar, arroz, huevo y más. Además, capacitaciones y soluciones financieras para crecer. Todo en un solo lugar. Y lo mejor. Todo a la puerta de tu negocio al día siguiente. Aprovecha hoy e ingresa a insuma.com.p porque Insuma es el aliado que te suma. Ahí está. Estando en Muni te convocan a la selección. Su 23. La Su 23 con el profe company. Dirigida por company. Uy, el profe Miguel company. Entonces, cuando esa selección empieza en el 93 y yo venía de estar todo mi primer año en primera con el Muni, que casi no jugué. Jugué al final. Como te digo, jugué muy bien. Y yo pensé que iba a jugar el próximo partido. Era titular. Y vieron cambios de último momento porque jugábamos con Cristal y parece que cambiaron a los titulares, a la gente de peso. Era bien jodido a los 19 años que te den el titularato a un equipo de promedio. El único titular chiquillo era realmente ñol. Entonces, me convocan en una selección Su 23 donde Alianza no prestó jugadores. Me convocan el profesor Miguel company. Y comenzó a probar a todos los backs. Entonces, jugábamos contra... Yo era el único nuevo jugando contra Argentina. En una sesión argentina fuerte que nos había metido tres en Argentina y jugábamos en el Nacional. Con un estadio nacional. No estaba lleno, pero habían fácil 20 mil, 25 mil personas. Un montón de gente. Y creo que 100 eran de mi familia. Todos los olivares somos un montón. El lado de mi mamá, los Dordán y Palomino. Hasta que todos mis años le he ido a verme. Y jugué un partidazo. Entonces, jugué un partidazo. Y ya faltaba poco. Entonces, ya fue como la figura del partido. Defendí, quité pelota. Me fue muy bien. Corté varios cruces. Le metí la pata fuerte al argentino. Pise a... Los argentinos que ya estaban desconocidos. La figura era Viagini. Tenía un arquero. Habían varios que jugaron. Ahorita no se me van a ver los nombres. Pero sí era un equipo fuerte. O sea, era un equipo fuerte argentino. Y les gané. Empatamos 1-1 con gol de Flavio Maestri. Entonces, yo quedé titular. Y esa es una historia buena con el Profe Company. Entonces, quedé titular. Estaba contento. El Profe habló muy bien de mí. En la conferencia de prensa. Todo. Y ya feliz. Porque ya faltaba poco por el viaje. Entonces, llegamos al hotel. Y mi compañero de cuarto era el monstruo Prado. Llegamos al cuarto. Nos habían concentrado en un hotel en Miraflores. Y entonces, estábamos en el hotel. Y mi cama estaba más contento. Había jugado mi primer partido. Yo había jugado bien. Estaba en la selección. Su-23. Ya había quedado de titular. Y faltaban 5 o 6 días para el viaje. Estaba echado así. Tiraba el monstruo Prado al lado mío en su otra cama. Y agarro y le digo al monstruo. O de monstruo. ¿Sabes qué sería rico ahorita? Porque no puedo dormir. Una chelita. Sí, no. Una chelita. Y le volteo y el monstruo ya estaba llamando por teléfono ya. Le digo, ¿qué estás haciendo? Le estoy pidiendo un par de chelas para dormir. ¿Estás seguro? ¿No nos va a meter en problemas? No, no, no. Con el ciego Blitas, él siempre nos deja, después de un partido, tomarnos un par de chelas. ¿Estás seguro? Le digo. Ok, no hay problema. Y yo era nuevo, pero colgó. Ahí estaba ya echado, echado. Qué rico una chelita. Y dormimos, ¿no? Entonces, agarra los cinco minutos, nos toca la puerta. Y sale el monstruo ahí en la puerta. Abre la puerta y la cierra. Y se mete corriendo. Oye, monstruo, ¿qué ha pasado? El profe está ahí atrás del mesero. ¿Qué? Ya no jodió la camioneta. Y estaba ahí. Y escuchaba, desde el cuarto en la cama los dos. Y el mesero está ahí. Mesero Alcahuete, ¿cómo le puede traer usted cerveza a los jugadores? Escuchaba que el profe le gritaba al mesero. ¿Cómo se le ocurre traerle cerveza sin autorización? Mesero Alcahuete, no se hace, hijo de su... Y escuchábamos, no veíamos lo que estaba pasando. Y suena que un azafate sale volando y las botellas... Escuchamos que se rompían vasos, botellas, vidrios, toda la vaina en el hall. Y después escuchábamos como alguien recogía los vidrios, viéndole seguridad al profe. Le trae, puede traer. Y se lo llevaron al profe todo enojado. Y los monstruos, ya no votaron en la selección. Mi debut y despedida, le digo, ya no, vamos a viajar. Puta camioneta, ya la c***, me dice el monstruo Prado. Puta, pero tú me dijiste que estaba bien, yo no sabía. Entonces le digo, vamos a hablar con el profe. No, 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 hay que esperarnos mañana, está muy molesto, no, no va a votar. No, vamos, vamos a hablar con el profe, le digo, vamos. Le hemos c***o, vamos a reconocer. No sabía. Claro. Era nuevecito, pero no sabía. Pero el monstruo decía, no, no, no hay que ir a hablar. Vamos, monstruo. Y fuimos a hablar, habían estado recogiendo los vasos, querían llenar un reporte como una denuncia. Felizmente no hicieron ninguna denuncia, el jefe de seguridad. Entonces el profe pensé que le habían metido una patada. A la azafate había volado, todos los merceros se habían cortado. Entonces un chocazo. Entonces fuimos a hablar con el profe, le tocamos la puerta. El profe estaba ahí. Profe, disculpe, queríamos hablar con usted. Entonces yo hablé, el monstruo estaba atrás mío. La verdad que disculpe, pedimos unas cervezas porque yo estaba emocionado y no podía dormir y se nos ocurrió. No hay problema, me dice, que no vuelve a ocurrir. Y si quieren tomarse cervezas, primero me piden a mí y yo les voy a dar permiso. Si pueden o no pueden tomar cervezas, pero la próxima vez no lo van a mis espaldas. Fue todo lo que nos dijo. Todo lo que nos dijo y nos dejó ir. No pasó nada. No nos votó, no nos sancionó, felizmente, y todo quedó ahí. Pero el chongazo que hubo, los miedos, nos iban a votar. Imagínate, mi primer partido, seguro y despedida. ¿Por qué no viaja nunca más? Se me acababa toda la gracia. No, y el monstruo, pero el monstruo también que... El monstruo no hablaba nada, él estaba atrás mío, yo era el que tenía que hablar. El monstruo se quedaba calladito y el monstruo tenía como cuatro títulos y a mí no me conocía nadie. Camioneta, y cuéntanos esa anécdota con Miguel Kompany que casi le saca, le mete una tanda a Alberto Vigolea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Nos quedamos eliminados, quedamos eliminados de este torneo porque teníamos que ganarle. Habíamos perdido el primer partido con Brasil. El primer partido con Brasil lo perdimos y fue mi culpa, ¿ok? Yo cometí un error atrás que nos hacen el gol. Traté de despejar una pelota con la pierna izquierda y la pifié. Y nos terminan contragolpeando y nos hacen el primer gol, ¿ok? Y no la pudimos perder. Entonces yo cometí el error, era mi segundo partido con la selección. Había jugado Argentina y Brasil. Juegué muy bien, pero cometí ese error que nos costó el gol, ¿me entiendes? Entonces yo llego a las duchas y me quería morir, ¿me entiendes? Como te digo, estaba con Maestri, con el Chordi, Ñol, jugadores... El Cameo Soto que le tengo mucho cariño, se ha portado siempre bien conmigo. Entonces era gente bien pesada que habían jugado ya eliminatorias, ¿no? Y yo era el menor. Entonces llego al Camerín, sabía que el error mío nos había costado el partido. Entonces, pucha, cuando llego al Camerín y estaba... Se me caían las lágrimas y tenía vergüenza el profe. El profe no me dijo nada, no te preocupes. Entonces cuando yo llego al cuarto... Bueno, llego a mi cuarto con el monstruo, pues, ¿no? Y entramos al cuarto, pues, habíamos perdido con Brasil, veía el partido, ¿no? Y me dicen... Oye, camioneta, me dice el monstruo. ¿Qué pasa, monstruo? Oye, ¿a quién me vas a poner en vez de ti? Acabamos de perder... Acabamos de perder el partido y se estaba destruido. Y le digo, oye, ¿a quién me vas a poner en vez de ti? Y de repente lo ponen a Ferrari. No, yo creo que voy a jugar. No, yo creo que voy a jugar. El profe no me ha hecho nada. No, yo creo que... No, ¿qué vas a jugar? Me dice, si las... No, le digo... De repente ponen a Ferrari. Y él pensaba, pues, en todas las variantes. No, voy a poner... Oye, le digo, monstruo de mierda. Yo voy a jugar. No, yo no creo que tú juegues a la c***. Ese es mi compañero. Ese es mi compañero del cuarto. No, pero... Así hablaba, pues, él era... Al final, yo jugué todo el torneo cuando nos eliminan contra Chile. Era un panamericano, jugaba a Honduras. Perdimos con Brasil 1-0. Empatamos con Honduras. Le ganamos a Honduras. Y teníamos que definir con Chile. En Chile estaban Marcelo Salas y el Pony Ruiz. Eran las figuras del equipo. Yo yo me acá. Y estaba parejo el partido. Nos fallamos un montón de goles. No hacíamos el gol. No hacíamos el gol. Kukin jugaba en esa selección también. Entonces, a Kukin, no sé, creo que lo cambian. Y bueno, y el partido acabó 2-2 y terminamos eliminados. Teníamos que ganar. Y desperdiciamos un montón de ocasiones. Y terminamos siendo eliminados del torneo. Entonces, llegamos al hotel. Tristes, ¿no? Ya, pues, este... Y parece que se juntaron a conversar Mosquera. Roberto Mosquera, el asistente de Company. Entonces, bueno, estaban... Canal 13, en esa época, estaba el de goles en acción. Goles en acción. Bengolea. Con Bruno Cabaza. Era... Estaba... Sí, estaba Bengolea con Toño Sánchez. ¿Toño Sánchez, no? Toño Sánchez, no. Toño Vargas. Toño Vargas, ¿no? Toño Vargas, ¿no? Toño Sánchez ya no... Sí, también trabajaba ahí. No, Toño Vargas. Toño Vargas. El que... El que... Él transmitía en los partidos. Bengolea era el comentarista. Y parece que estaban tomando unos tragos allá afuera, ¿no? Entonces, había perdido company. Estaba con la cabeza enojada. Pero enoja, el profe no duerme. No duerme, ¿no? En unas ojerotas tenía. Entonces, estaban los cuatro comiendo abajo. Y parece que está en la conversación normal, ¿no? Él le dice, oye, profe... Creo que así cuentan las versiones, porque uno... Profe, ¿usted no cree que se equivocó en el cambio de cooking? ¿Qué? ¿Equivocar? Dice que se paró company, lo agarró del cuello y lo quería arrimar. Entonces, lo han tenido que afinar al paro porque no le gustaba que le digan... A quien tenía... O sea, que le digan qué cambios hacer, ¿me entiendes? O sea, y lo agarró del cuello y los tuvieron que separar. Se llamó un escándalo. ¿Cómo dice que a mí me ha habido? Yo no lo he visto, pero sí. Lo lo he contado bien. El profe también ha trabajado de todo. Él te contaba sus historias. Él ha trabajado de todo desde un barrio del Rimac, me parece. Un barrio bravo. Tiene bastante calle, ¿me entiendes? Dicen que era bravo para pelear. Pero luego llegas a universitario en el 95, ¿no? Claro, ahí entramos a la U. Me reúno con Miguel Silva, en la licorería. Don Miguel Silva, don Miguel Silva, salud, don Miguel Silva. Un abrazo grande. Entonces, don Miguel Silva se reúne conmigo y arreglamos un contrato. Yo, la U obviamente me tiraba. Me gustaba la idea de Alianza porque Alianza tenía 15 años sin campeonar. Y dije, si uno campeona con Alianza, no entras. Pero sí me llamaba mucho la atención de Alianza. Cristal en un equipazo. Y era más que nada, Cristal era la estabilidad económica, ¿no? Porque te pagaban puntual, sabías que cobrás. La U venía económicamente mal, pero fue el que más dinero me ofrece. Y el que me esperó. Me dijo, ok, yo firmo mi contrato, todo, esperamos tal fecha. Ok, sí te queremos en el equipo. Y yo arreglé con Miguel Silva. Me ofrecieron más y me pagaron. Esa época, como te digo, en ese año acabé la relación del año. Entonces, me querían todos. Y el Múnich quería que me quede, pero el Múnich no tenía plata. Pues no, entonces... Es imposible que te quede. Me voy a la U y llegar a la U para mí, como te digo, jugar con Roberto Martínez, con el Puma Carranza, con Núñez, a los cuales los había visto y admirado. Me entiendes, para mí era llegar a la U. Es lo que hubiese, es bien pata mío. Ya estaba ahí. A Paolo lo había enfrentado en contra. Paolo era más tímido, ahora habla todo el día, ¿no? Pero antes era más callado. Sí. En ese camerín no hablaba tanto. Claro, cuando llegaba, te acuerdas, llegaba con su carrito blanco ahí. Ahora habla hasta con la cova. Ahora jode todo el día. Agarró bronca. La U, entras y ya salías en periódicos, primera plana, ya te hacían entrevistas, televisión. La U tiene cobertura todos los días de todos los canales. ¿Me entiendes? A los equipos chicos te buscan solo cuando juegas contra un grande y te van a chequear. Pero en los equipos grandes... Es todo el tiempo. Entonces, esa tensión, como te digo, te puede marear. Te puede marear. Definitivamente, hasta el más ubicado te puedes en algún momento... Sí, sí, creo que estaba ahí. Yo creo que el que diga que no se ha mareado en algún momento... Aparte que los futbolistas, aunque no creas, aunque hablemos... Todo es sencillo. Todos, hay muy buenas personas en el fútbol, pero todos son arandados. Al final, todos... Porque para llegar a ser futbolista, tienes que haber dejado a alguien atrás. Todo el tiempo estás compitiendo. Todos quieren tu lugar. O sea, todo el tiempo estás luchando contra un compañero. Son tus amigos, con lealtad, con... Pero al final, es un embudo, ¿no? Empezamos un montón y hay jugadores que te dicen... Ah, pero yo jugaba mejor que tú. De chico, yo era la figura, yo era la figura, ¿no? Yo tengo un montón de... Ay, yo jugaba, yo hubiera sido, yo también hubiera llegado. Todos los que yo también hubiera llegado, son un montón, digo. Esa es la clásica, ¿no? Como si fuera fácil, ¿no? Yo también, ¿y por qué no llegaste? Porque no te gustaba le andarte temprano, no te gustaba sacrificarte. Los sábados y domingos a veces te la pasabas concentrado. Las pretemporadas eran... Eran terribles. Era de llorar, ¿me entiendes? Mi hermano, quiero que me cuentes, me quedé así con esa camita de Me Encante, la guadita. Me quedé con esa estriba, me dijiste. Ahí voy a contar los 500 dólares que me hiciste perder. ¡Oh, chico! Le digo... ¿Qué pasó? ¿Has de cuenta, amigo? ¿A chico tú no te diste cuenta, no? No. Oye, estábamos jugando ese clásico que estábamos definiendo en la final donde te bota Tejada, ¿te acuerdas? El 95. El 95. Yo estaba... Yo me había lesionado, el flaco Espinosa quedó de titular. Pepe, ¿no? Yo me quería meter en el equipo, pero estaba jodido. Estaba Cheta y el flaco, estaban jugando bien. Y estaba pues... Pero Marcarian siempre me consideraba, me metía en todo. Entonces, cuando empieza y te hacen el FAO y empieza toda la trifulca, Marcarian me da la boleta para el cambio. Entonces, yo estaba ahí. Los suplentes gané. Era premio doble en esa época, eran mil dólares para los titulares. Los suplentes ganábamos la mitad. La mitad. Entonces, yo estaba en la línea. Si tú ves los videos, cuando están sacando, hay un pato en la línea. Yo estaba cambiado con la boleta. Y tú te demoraste y fuiste a reclamar. Y toda la... Quería salir, después te expulsaron. Y yo me quedé con la boleta así. Sal, sal. Ya, 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 sal. Yo quería entrar. Quería jugar. Sí, uno quería entrar. No, aparte era un clásico. Era importante. Dos minutos no me importaba. Y yo quería ayudar porque nos estaban atacando. Y íbamos a jugar, a pasar a meter un defensa más. Ya, sal, güey. Aparte, eran 500 cocasos. ¿Ah? Y yo decía, puta, qué. Y te... Y yo estoy ahí. Y te dejaba a mí. Entonces, cambiaron el cambio. Y cambiaron para meterme de defensa. Y te dejaban, mira, quedaban dos o tres minutos más. Y dice, no va a entrar nadie más. No se puede hacer cambios. Ya, pues, déjame entrar. Me estás quitando. Justo el miércoles. Sal, sal, carajo. Decían. Toma, era un berrinche. Y se me quedó con mi boleta. No me dejó entrar. Me quedé en la ropa. No, no, no. Ha quedado en el archivo. Sí, no, te juro. Te dejaron. Entrevisté también. Sí. Había una buena entrevista también. Sí. Pero cuéntale a mi gente de mi programa La Fe de Kuto, cuando te creían rápido y furioso. Cuando comenzaban a correr, Jan, que tenía su carro, un Jetta, ¿no? Ya tenía su Jetta. Un Ius, tenía un Ford. Qué marcar ese carro. Era un Ford. Humana era. Parecía el carro de Volver al Futuro. Era todo un carro, pero era bien rápido. Era todo un viejo. Claro, güey. Y entonces se agarraba. Oye, mi copiloto era Juliano Portilla, ¿no? Entonces, todos salíamos de distintos lados y al final siempre llegábamos a la UCO en las justas y nos encontrábamos en la guía expresa, ¿no? No era propósito porque no había celulares, simplemente. Ya cuando veías a un compañero en su carro, querías llegar primero y comenzar a hacer carreras. Entonces, mi copiloto es el Mudo Portilla. Oye, yo le ponía, yo tenía un equipo de sonido en mi carro, estaba en esa época como tres mil dólares. Mi espejo se volvió. Y le ponía todo tipo de música a Juliano. Y Juliano, creo que nunca me ha hablado. Hasta ahora no me ha hablado. Él solo hacía así. Y cuando le gustaba una canción, estaba así. Se volteaba y decía. Y el camioneta decía. Era todo lo que decía. Por dos años. Oye, el otro día nos encontramos en Las Vegas. Y le digo. Uy, buenazo. Ah, en Las Vegas. Yo pensé que era. No. ¿Está por allá? Fue. Un equipo me invitó a mí y le dijo. Juliano puede venir. Entonces, lo contrataron y lo reforzó. Entonces, Juliano estuvo. Era mi copiloto, ¿no? Y yo ponía mi música y eso. Todo el tiempo le digo. Y le digo, Juliano, ahora me he dado cuenta. Nunca me pusiste un dólar de gasolina. Y le digo, eres más duro. Oye, nunca. ¿Verdad? Te he llevado dos años. Y ya, él ganaba en esa época. Ya. Veníamos, pues, siempre nos encontramos. Hacíamos carreras, ¿no? Y un día, al final de la vía expresa, ya llegando al óvalo grado, justo estábamos en el semáforo, en el medio del óvalo. Yo estaba a la izquierda. Yo tenía un Mazda verde, que era de Reynoso, un carro bien bonito, con lenas para avisar. Y estaba Juliano, ahora me compiloto. A la derecha tenía a Loco Villus en su carro blanco grande, ¿no? Él estaba así. Y adelante del Loco estaba el Cheta con Yang. Yang estaba leyendo su periódico. Pero el Cheta tenía su tercer, el azulito. Entonces, estábamos los tres y la luz estaba en rojo, ¿no? Y todo, en reno. Nos mirábamos y acelerábamos, ¿no? Entonces, el Loco me miraba y aceleraba. Y yo también estaba, pero no nos movíamos, porque la luz no cambiaba. Cambia la luz y yo arranco. ¡Bum! ¿No? Porque el carro delante arrancó. El Loco arranca mirándome y no se da cuenta que Cheta no había arrancado. Y el Loco choca a Cheta y Cheta choca al carro delante. Se hicieron mierda. ¡Papa! Y yo me fui, me fui cagando en risa, ¿no? Estábamos ahí. Y Juliano y yo nos fuimos. Y se quedó el Loco. Lo había chocado a Cheta. Y Cheta recontraduro, pues, ¿no? ¡Puta! Entonces, yo llego y llegamos al... Llegamos al... Y le digo a Mendaña, Mendaña, va a llegar tarde Ubiyuz y Cheta porque se han chocado. Y han chocado un carro de adelante. Ya, ese señor. Entonces, digo, ya, el Loco se puede arreglar con Cheta, ¿no? Pero el señor de adelante se había parqueado, se había cuadrado a un costado esperando que lo vayan a ver. Entonces, veo, a los dos minutos llegan ellos. Entonces, yo ya me había cuadrado y Cheta se había cuadrado. Y le digo, oye, Cheta, ¿y qué pasó con el carro que ha chocado adelante? No, este huevón que me ha chocado de atrás, estaba enojado con el Loco. Le había malogrado la parte de atrás del carro. No, pero también te has chocado adelante. No, yo no me he chocado adelante. Cuando lo choca el Loco, yo veo a Jan que estaba leyendo su bocón. Y lo que estaba haciendo ahí. A ver, estaba haciendo... Sobrino, sobrina, tú puedes ser uno de los ganadores del pozo de 100.000 soles en efectivo que sortea Incabet este mes. Participa registrándote en Incabet, escaneando el código que aparece aquí. O dale click al link de la descripción. Busca la imagen de la promo y sigue los pasos y listo. Además, tu primera apuesta es gratis. Pero, ¿cómo paga Incabet? Incabet, la emoción de ganar. ¡Súbeme la música! Cuéntanos ahí del matrimonio, porque tú fuiste uno de los invitados. O el matrimonio de Roberto. De Roberto Martínez. Roberto, qué bonito cuenta las historias, ¿no, Roberto? Sí, sí. Es muy bonito para contar las historias, las maquilla bien. Siempre sale bien parado, ¿no? Es un personaje, Roberto. Conmigo se ha portado siempre súper bien, tengo un cariño. Es más, yo jugué el último partido que jugué el profesional juntos en el Múnich, cuando perdemos. Fue el último partido de Roberto, el profesional le decía, Roberto, ya estaba medio aburrido, ya me quiero retirar. Le digo, huevón, tienes 27 años. Eres un jugador de la ***, no hay jugadores como tú. ¿Cómo te vas a retirar tan joven? Ya él estaba más con el mundo de la fara, no le estaba distraído. Estaba distraído. Pero hemos vivido momentos cerca, yo lo acompañó bastante, nos recogíamos, íbamos a su casa en Casuarinas. Ahí cuando... Etel, que el Puma le decía Entel. Ahí está, Entel. Etel era chiquita, pero a loco y a mí nos jodíamos el Puma que éramos la pareja. Era, tenía 13 años, creo, ¿no? Entonces, pero lo hemos recogido en la casa de Casuarinas cuando se casó con Gisela. Y bueno, nos invitó al matrimonio, nos invitó al matrimonio. El matrimonio, pues que era, era un show, ¿no? Realmente el matrimonio era Gisela, claro. De la televisión, de la gente así, de las presas. Toda su relación fue muy expuesta, ¿no? ¿Con qué llegaste tú? Yo, mi pareja en ese momento fue una, yo era soltero, en el 95, fue Rosana, ¿te conoces a Rosana Fernández Maldonado? Sí, sí, claro. Somos muy amigas, bueno, hace años que no sé nada de ella, no la veo, yo no tengo social media, no tengo nada, pero Rosandita Fernández Maldonado, que es una actriz bien conocida, muy bonita, ella también era Dalina. ¿Dalina? No, Dalina, o Cíndela. ¿Ahí se conocieron? Cíndela, sí, ahí, 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 ahí la, no, 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 la conocí porque un amigo mío se casó con su hermano, salía con su hermana. Y en esa época, me acuerdo que salió en portadas todo eso, ¿no? El tema de con la cantante Alejandra Guzmán. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, Roberto la ha cantado y cada vez le cambia la versión, le ha agregado, protagonista. Acá estás tú, hermano, todo juramento. Yo te cuento la verdad, yo juraba, como te digo, todo el mundo sabe quién era, Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán, muy guapa, una leyenda, una actriz súper conocida, debe ser mayor que yo, me imagino, porque ya tenía mucho, yo tenía, era el primer año que yo estuve en la U, el 95, cuando Roberto recién comenzaba a salir con Gisela, el 95, recién la relación de Roberto y Gisela estaba saliendo de la luz, o sea, todavía no la han hecho tan pública. Roberto nos invita un día al programa, Gisela de la mañana, inaugura un programa. ¿En el mediodía? No, siempre tenía un programa en el mediodía y había cambiado a un programa de noche. Una de las artistas invitadas, una de las artistas para inaugurar el programa fue Alejandra Guzmán, entonces Roberto nos pasa la voz a varios jugadores para que veamos el show. Yo era soltero y fui con un amigo Diego, mi amigo Diego me acompaña al show, fuimos al show que estaba, Alejandra Guzmán estaba cantando, ¿ok? Fuimos al show, todas las parejas y era un lunes, era un lunes y el miércoles teníamos un partido con el San Agustín, ¿ok? Después del show, Roberto me dice, oye, vamos a estar en una discoteca en San Isidro, ahí en el centro comercial en San Isidro, que era muy conocido en esa época y era un lunes. Vamos a estar ahí, vénganse todos, los pasó la voz a todos los que habíamos ido al show. Entonces le digo a mi amigo, Diego, vamos, ¿no? Ya vamos, va a estar Alejandra, me dice. Entonces yo hice tiempo, claro, vamos, al final, ninguno de los, como te digo, era lunes, teníamos que entrar al día siguiente y ninguno de los jugadores del equipo fue, el único que llegué a ir fui yo. Cuando yo llego ya habían llegado todos, estaba Gisela, Roberto, estaba Alejandra Guzmán, después había el peinador o maquillador o agente, estaba ahí, Guillermo Gui, Enrique Toso, había varios personajes de productores de Gisela en una mesa, estaba ahí. Entonces cuando yo llego con mi amigo, entramos a la discoteca, no había nadie, la discoteca era un lunes, como te digo, casi, básicamente era una fiesta casi privada. Entonces cuando yo llego, lo que sí pasó es que estaba Roberto con Gisela y Alejandra estaba ahí, entonces Alejandra abre espacio y me dice, porque yo me siente ahí al costado de ella. Eso sí, eso sí, o sea, entonces, bacán, ¿no? Entonces yo estaba así. Me quedó en el atamonte. Yo necesitaba trago, necesitaba, me faltó trago, no podía tomar, no, sí, me faltó. Entonces me sentí al lado de Alejandra, entonces estábamos ahí conversando y Roberto hacía como mueca diciendo, oye, oye, entonces conversábamos un ratito y ella me enseñó su pierna, levantó la pierna así, de toda forma, es chiquita, no es muy alta, pero conversamos y me dice, vamos a bailar. Levantó que una facilidad a la pierna. Levantó la pierna a mí, porque acababa de tener a su hija, creo que era su primera hija, no sé si tiene más, no sé nadie, porque nunca más la vi. Entonces me enseñó, me tocó las abdominales, tú eres futbolista también, entonces me enseñó sus, mira mis piernas. Me dijo, ok. Me dice, vamos a bailar. Se hicieron así como que... Claro, una conexión, claro. Entonces, ok, me enseñó, mira, tú eres futbolista, mira mis piernas. Me dice, uff, va a sumar, y dije, qué, qué, esto. Entonces yo estoy con una, con una persona súper conocida, ¿me entiendes? Yo iba a jugar con Roberto, y yo era mucho más desconocido, entonces me dice, vamos a bailar. Grave error, a mí me pudieron ir a bailar, no a la carepe, ¿está? No, me dice, vamos a bailar. Claro, fuimos a la pista de baile y yo, el baile no, no, tienes que tener cuidado porque de repente le metí un tabazo. ¿Fuimos a bailar? La comunidad con un delante de la comunidad. Y Gisela tenía un camarógrafo, un camarógrafo que las cámaras de esa época eran enormes, ¿no? El camarógrafo está, ella y yo en la pista, o sea, nadie más salió a bailar con nosotros, nadie más. Entonces éramos, digamos, 12 personas y los únicos bailando era ella y yo. Entonces bailamos un rato, creo que a mi baile no le gustó mucho, creo que a Gisela y aparte tenía el pata que me enfocaba con la cámara, pero estaba grabando todo, era lunes, dije, puta, ahora va a salir que estoy en una fiesta, ¿me entiendes? Tengo un camarón ahí, pero te voy más nervioso por la cámara, ella bailando, ella baila, es una persona del espectáculo, ella baila, yo el baile no, entonces al ratito y nadie más salió a bailar, y me dice, ay, la gente no baila acá, ¿qué pasa? Me dice, no sé, le digo, entonces yo iba allá. Y nos sentamos, nos sentamos en la mesa de regreso, no pasó nada, ¿me entiendes? Entonces el peinador me dijo, vamos a hacer, y le digo, ¿qué va a hacer después? Vamos a seguirla, le digo yo, me dice, no, este, me dice, no, este, no, vamos todos, me dice, no, no, y el peinador ya, el peinador o su manager, ella ya parece que habían estado celebrando antes, ¿me entiendes? Y el peinador la comenzó a cuidar, y en un ratito el security viene y se la llevaron, ¿me entiendes? Eso fue absolutamente todo lo que pasó, o sea, conversamos un rato, bailamos una o dos canciones, ¿me entiendes? Buenísima gente, súper amable, ¿me entiendes? Pero no hubo una gran conversación, no hubo nada, ¿me entiendes? Y se la llevaron, y con mi pata, digo, vamos a seguirla, ¿no? Pero después la metieron y se la llevaron, y ya no, no pasó nada, ¿me entiendes? No es que quería algo, claro, no es que quería nada conmigo, tampoco que me dijo, oye, ven conmigo, no, pasó nada. Roberto, al día siguiente, le decía, tú veas que el vidabatara, ese no iba, ¿no? Al día siguiente, oye, y había llegado a las, entramos a las nueve, le estaba a las ocho, le estaba a las ocho, y ya había contado que yo era un m****, que me había corrido, que Alejandro Guzmán me quería llevar a México, no sé, al final le han dicho todo, ¿me entiendes? Alejandro Guzmán no sabe ni quién soy, ¿me entiendes? Simplemente la conocí un día como debe conocer a miles de personas, ¿me entiendes? No, sino que él quería que tú atacaras. Claro, pero yo, o sea, bailábamos, ¿me entiendes? Le dije, a ver, pero ella como que no tenía mucha intención de que pase nada, ¿no? Es la verdad, ¿me entiendes? No siempre ganas en todo a la vez, yo, a ver, puto, puto. Cuéntanos esa etapa cuando entras a incursionar ahí en el modelaje. Ya, eso era porque ya al final, o sea, en verdad, cuando yo estuve en la U, cuando estaba en el GAR, en el Pesquero, casi nunca hacía nada porque es, te joden, pues, ¿no? Ya después, no me sale un contrato para, yo estaba bien esperanzado en irme a jugar al 2000 y estaba todo listo para que me vaya a jugar a China, ¿no? Y quería salir, yo quería salir del país, ya no quería jugar y estaba casado, ya tenía, ya tenía el 2000, ya tenía un hijo, ya tenía un hijo, sí. Entonces, yo no quería irme a provincia. Entonces, yo había cerrado las puertas, yo quería irme afuera, afuera. Entonces, la gente que me llamaba decía, no, yo me voy a ir afuera. Entonces, cuando estaba esperando esta oferta irme a jugar a China, que se demoró bastante, me llaman de la aviación, la aviación era un equipo de segunda división, donde estaba Ramón Quiroga. Pero bueno, lo de China se demoró, se demoró, entonces ya me quedé en Lima. Juliana, mi esposa, Juliana Uccelli, que la adoro, tiene, entonces, ella era muy conocida como modelo, o sea, ha hecho como 40 comerciales. Ah, ha hecho muy bien. Mi esposa ha hecho un montón de comerciales, ha hecho fotos, pasarelas, hacía también anfitrionaje. Entonces, a mí me conocían por Juliana, antes Juliana era muy conocida. Y me llamaban a veces para que yo haya, haya ser, y yo siempre decía que no. Pero ya cuando estaba en Lima, ya estaba en segunda, ya no me importaba. Entonces, yo ya comencé a hacer anfitrionaje, hecho desfiles. Yo no soy muy alto, soy medio chato, pero hecho desfiles. Ahí me asilaba porque... ¿Qué marcas ahí? Yo no me acuerdo, porque siempre la gente te... Ah, yo con, había una agencia que se llamaba Glenda Jackers, o sea, no me acuerdo, no una marca en específico. En esa época era que desfiles de alguna promotora, una señora que hacía eventos, organizaba desfiles, ahí eran las marcas, distintas marcas, ¿no? Hechos comerciales de Pilsen, hechos comerciales de cristal. Catálogo también has hecho. Es catálogo de Ripley, es que está en catálogo de Ripley, hechos comerciales de Pilsen, cristal, de Derecho Condensado Nestlé. Oye, hechos comerciales, digo que soy malazo para actuar, pues, ¿no? Entonces, no sé, me eligen a mí, era un comercial chiquito, no era mucho presupuesto, estoy hablando del año 99, 2000, ¿no? Y eligen, mi esposa, tú vas al casting, pasas un casting, y después te llaman a ver si te eligieron o no. Era un comercial de una pareja. Y por casualidad mi esposa va a hacer el casting por un lado, y yo por otro lado, y nos eligieron a los dos, para que salgamos del mismo comercial, pero no sabían que éramos esposos. Ah, no sabía. No sabían que después, y a los dos no sabían elegir para un comercial. Entonces, era un comercial de Nestlé de Pai de Limón, y el director estaba ahí, al comienzo el director hubiese una gente. Entonces, la escena era un comercial cortito, duraba, creo, ocho segundos, era un comercial chiquito. Y la escena era que mi esposa me cortaba el Pai de Limón, me tenía que dar el Pai de Limón, yo tenía que saborear, qué rico, mmm, el Pai de Limón, está bueno. O sea, no hablabas, solamente hacer el gesto, ¿no? No, 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 ya. Y después de comer el Pai de Limón le daba un beso a mi esposa. Como éramos esposos, me dijeron, se dan un beso. Ok, ya, pues, era una escena cortita. O sea, me dan el Pai de Limón, y yo decía, según yo, que estoy comiendo, pues no. Y el director, pero eso no tiene esa expresión, me dice. Tienes que hacer muecas y gestos, le digo. Ok, pero nadie come el Pai de Limón así, pues. O sea, ¿quién come el Pai de Limón así? Eso no es real. Yo soy un actor serio, le digo. Yo estoy diciendo, oye, me dan Pai de Limón, y no salía la toma, no salía la toma, porque yo no hacía las muecas y venía el director. Y me decía, pero haz así, tienes que hacer esto, tiene que estar riquísimo. Y le digo, puta, que no me sale. Pues yo no como Pai de Limón así, le digo. Y al final me dio, y hicieron como 20 tomas, me pusieron un balde acá, porque ya no. Ya se acabó el Pai de Limón, creo, porque todo lo tenía que botar, porque no salía la toma en la toma. Y al final, el director se enojó y se fue sin despedirse. Al comienzo, camioneta, qué bueno que estés acá, qué gusto. Todos me saludaban. Al final se enojó el director y después salió el comercial. Después no lo, por ahí lo debo tener grabado, pero era un comercial chiquitito. O sea, sí salió el comercial, pero no salió la toma como él quería, pero tenía que poner lo que tenía, nomás. ¿Cuántos años vivís por allá por Estados Unidos? Yo vivo ya 20 años, va a ser 21 años ahora en agosto. Agosto, yo me fui, como te digo, jugué mi último partido, ya después que me robaron, había puesto mi negocio, me asaltaron, y el Muni no me estaba pagando, el Muni estaba en segunda división, y como te digo, teníamos buenos jugadores, pero era, realmente era desastroso el, no, yo no sé, yo nunca he hecho, o sea, el Muni el último año que jugué, el 2001, yo mismo me hice mi contrato, yo mismo me hice mi contrato, yo nunca conocí un dirigente, me dijeron, me llamó Titín, Titín estaba entrenador, y me dijo, oye, camioneta, ya puedes jugar con nosotros. Yo no quería jugar, ya estaba harto, no quería jugar, estaba molesto, y como te digo, no quería irme a provincia, en Lima era solo la U, Oleanse y Cristal, y él estaba jodido, yo no quería jugar, entonces me llaman, y ok, ya pues voy a entrenar a ver cómo está, y como estaba Machi Pinillos, estaba Carmona, estaba Jerry Tamashiro, que eran mis patas, ven, te jugué con los Silvestri, estaba, digo, ya voy a ir a jugar, al final uno siempre extraña jugar, yo adoro jugar, entonces quería volver a jugar, y el Muni es un equipo al que le tengo un cariño recontra especial, ¿me entiendes? Los hinchas son súper fieles, querían dar donaciones para los jugadores, es increíble, pero no teníamos canchas, no teníamos uniformes, entonces nunca conocí a un dirigente, entonces me dice, ya vente a jugar, pues ok, ok, ¿cuánto voy a ganar? Yo solito que me hice mi contrato, yo no sé quién lo firmó, nunca conocí a un dirigente, y terminé jugando en el Muni. Entonces yo acabo mi último partido, ya sabía, no le había dicho a nadie, le dije a Titín, ok, Titín, este es mi último partido, y me voy a ir a Estados Unidos. Pero en mi cabeza dice, ok, yo voy a regresar, yo voy a, en un año voy a ver, me voy a cuidar, voy a trabajar en lo que sea, voy a regresar, ya pasaron 20 años, 21 años casi. Tengo tres hijos, el mayor es Juan Sebastián, tiene 23, el segundo, Juan Manuel, tiene 21, ellos se dedican. Dígese que está dando chocolate, ¿cuál le digo? Los tres juegan, el más chico, el que juega, juega, es el de 19, se llama Yanka, juega muy bien, como eres, loco, porque tiene una vez con la universidad, vino acá a Perú en enero, entrenó, se regresó, y me dijo, quiero ir a Perú, y quiero entrenar, porque quiero ser profesional. Le digo, ok, quiero entrenar, yo tengo contactos, o sea, puedo llamar a gente que te hagan las puertas, pero si tú juegas, nadie te va a poner, o sea, juega, está entrenando con Pepe, Pepe está entrenando a la San Martín, Araujo, Coco Araujo se portó muy bien, entrenó en enero con el Coco Araujo, en la reserva de la U, gracias a Yang me contrató con el Coco, el Coco Araujo lo dejó entrenar a él en el equipo, y le gustó, hicieron pretemporada, y el Coco Araujo, buenísima gente, se portó súper bien, súper personal, yo no conocía las canchas de la U de Campomar, lindas, tiene unas canchas de entrenamiento muy bonitas, entonces, entrenó ahí, le gustó, entrenó un día con la San Martín, y se mudó, mira, que es gringo, él es de los tres, él es nacido en Estados Unidos, ha mejorado un montón su español, está feliz, come ceviche, toma micro, toma mototaxi, ¿me entiendes?, para llegar a las prácticas, o sea, a él le ha dejado, no ha dejado la universidad, pero ha dejado el equipo, y el entrenador de la universidad lo estaba armando en torno a él, él me llama a todo el mundo, ¿de cuándo va a regresar?, no sé si va a regresar, le digo, porque el entrenador de la universidad lo quiere, pero él quiere jugar acá, y está luchándola, como le hemos luchado a todos, ¿me entiendes?, y para mí me llena de orgullo, porque está jugando bien, lo vi, están contentos con él, y ha tomado una decisión que hay que tener, para dejar, mira, venir al tráfico, él tenía su carro propio, él tenía todo, yo acá, toma micro, él está luchando, porque simplemente, él quiere hacerlo, compadre, yo solo te digo, te sé lo mejor, mi esposa y yo, estamos en la misma página, ok, que no se quede con la espina, de que no lo apoyamos, porque hay muchos compañeros, que de repente no hubieran llegado, pero cuánta gente, mi papá no me dejó, te vas a decir a mí, con mi hijo mayor, con Luis, y es duro a veces, para uno como padre, porque después, te lo sacan, te lo dicen, te lo dicen, y viven con eso, ¿no? Mira, mi esposa ha estudiado, y está muy enfocada, en lo que los estudios, pero ella también entiende, yo no acabé mi carrera, y fue un tonto, y no la acabé, ¿me entiendes? Pero también veo un montón de compañeros, que se forzaron un montón estudiando, y a veces no le da tan bien, entonces, obviamente un diploma, te ayuda un montón, y recomiendo que todo el mundo, estudie algo, y tenga un backup, porque el fútbol es muy ingrato, te va a recontra bien, y de pronto, una lesión, yo estaba titulando la U, y me lesioné, estudiarte una base, pero él está estudiando, está estudiando online, está estudiando online, él mantiene, claro, está estudiando en las tardes, va al gimnasio en las tardes, o sea, él quiere, y tiene esa ambición. ¿Ya cuánto tiempo tiene acá en Perú? Tiene casi cuatro meses ya, ¿cuánto hace el sal? No sé, no sé, él está convencido, de que lo puede hacer, y simplemente yo estoy seguro de que tienes que tener esas, tienes las ganas, tienes la ambición, y está haciendo el sacrificio, ¿me entiendes? Ahora, hay que tener un poquito de suerte, está en el momento correcto, hay un montón de cosas que pueden pasar, aprender a bromear, contestar de regreso, ¿no? Porque te digo, si no jodes, te jodes, es una vaina que, te tienes que adelantar, porque si no te están ahí, después te joden, tienes que, también te dejes de defenderte, y cuando hay que, pararte y pelear, también lo tienes que hacer, ¿me entiendes? Tu once. Elegir un once, no, es muy, es duro, es duro. Es muy complicado, elegir alguno, pero uno de los mejores capitanes, debe haber sido Roberto Martínez, lejos, lejos, o sea, ¿me entiendes? Es un tipo, se sabía todo, lo que pasa es que, tienes que tener un poquito, tienes que ser un poquito sapo para ser capitán, ¿me entiendes? Pero hay momentos para todo, pero hay momentos que se me pasaron a mí, como capitán, que dije, o sea, deberías poner la mano dura, y no lo hice, me entiendes, y digo, weón, reacciona, ¿no estamos confiando conmigo? Por mi experiencia, yo sé a qué te refieres, porque yo sí, yo sí tuve que hacer ese, según te digo, en los últimos años de mi carrera, ¿sabes cómo es un equipo de fútbol? Hay grupitos dentro del grupo, entonces, el fútbol es pura argolla, y es normal, o sea, es pura argolla el fútbol, jugar fútbol es, tú juegas con la gente, en un equipo profesional, no todos son tus patas, pero con todos tienes que tratarte y darte lo mejor, lo más cercano posible, hay respeto, pero tú tienes gente con la que te reúnes más y te juntas, es tu argollita, ahora, si ya tu argollita no le quiere pasar la pelota al otro porque quieres que juegue tu amigo, ahí estás c******, ahí la c******, entonces, tú tienes que tener tu argolla normal, tu grupito, ustedes se juntaban ahí todos, el cuarto oscuro, el cuarto oscuro era, ¿no sabés lo que digo? Claro, el mismo argollero, ahí, se juntaban ahí, Martín era un moreno, ahí con la justa le van a entrar, no, no, pero con respeto, ¿me entiendes? Es normal que tú, tengas la agenda, a la hora de campo, ahí, todo, mentira, no tiene afinidad con distintos, pero, en el campo, eso no es solo idea, ahí es donde todos tienen que tirar para adelante, pero hay veces que es increíble, que sí sé que hay jugadores que no se la pasan al otro porque no es amigo, eso no lo entiendo, yo no lo entiendo, eso ya va en contra, va en contra de lo que yo creo que es el fútbol, el fútbol, es lo mejor para el equipo, el fútbol, yo no creo en las p******, por ejemplo, con el rival te puedes p******, si es que te joden, yo hablo, para mí hay que decir siempre cosas positivas, te puedes jalar un costado y decir, weón, le estás cagando, pero no enfrente, no puedes mandar enfrente a tus compañeros, al menos yo lo veo así, yo siempre decía cosas positivas, ahí vamos, carajo, la otra sale mejor, otro que te putea, cada uno tiene ese estilo, yo ya entiendo en las p******, ¿quién quiere fallar un pase? ¿quién quiere fallarse un gol? ¿me entiendes? mejor veo la intención que tuvo, llegaste bien, weón, la próxima ten cuidado, pero ojalá es un costado y se lo dices, ¿no? ¡Gentita linda! ¿Se imaginan irse a Qatar con el viaje totalmente pagado? Ahora registrando tu Hyundai sin importar su año en ganaconhyundai.p, participa por un viaje doble a Qatar, además todas las semanas tienes chance de ganarte una TV de 65 pulgadas, más un soundbar, ¿qué esperas? ¡Regístrate! ¿Tus mejores amigos en el fútbol? Mira, con Jerry Tamashiro, una cercanía muy grande, con Ubius, por lo que hemos vivido, y Jair Vázquez, por lo que hemos, pero tengo muy buenos amigos en el fútbol, gracias a Dios, mucha gente que se ha portado, Ñol se ha portado súper bien, cada vez que he venido acá, Ñol Solano, el Jorge Soto, que es renegón, difícil, todo conmigo se ha portado siempre excelente, yo puedo llamarte a ti, al Puma, Roberto, Jan Ferrari, entonces, Juliano, uff, sería injusto, porque tengo tanta gente, la gente del Zúñiga, mis amigos del Zúñiga, Machi, Aldo Mazza, Perico, y son tantos con Lalo Silva, tengo tantos amigos, no te digo, cercanos, que han estado en etapas importantes de mi vida, Pepe Espinosa, por ejemplo, también, hemos sido rivales, hemos sido rivales, competíamos por el puesto, pero bien sanamente, ¿me entiendes? Deseándole lo mejor. ¿Tu ídolo en el fútbol? Ahí está, ese sí, ojalá que lo vea, mi ídolo del fútbol peruano es César Cueto. ¿El equipo de tus amores? Mira, la selección peruana es el equipo de mis amores, la selección peruana es el equipo que yo veo con pasión, la U era hincha de chico, la U tuve, pero cuando estuve en la U, cuando jugaba en contra de la U, que siempre quería ganar, y siempre he jugado bien contra la U, he tenido muy buenos partidos contra la U, me quedó la espina de que no me fue como yo hubiera querido, después traté de regresar a la U como sea, y no se me dio la oportunidad, no se me presentó la oportunidad, pero la U y mucho cariño, mucho cariño al Moni, pero la selección, la selección peruana es mi equipo. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras ahí, en la concentración que te acuerdes? Oye, los futbolistas son todos extraños, todos son extraños, y unas caras más raras he visto. Cosas raras no, pero bromas, no, Paolo es jodido, Paolo era uno de los más jodidos que he visto, no, pero, Paolo cuando llamaba a Mendaña, ¿tú sabes cuando lo me dio? Pero eso no se puede contar, pero llamaba a Mendaña, Marito, le decía, Marito, ¿por qué no venís y te caes de boca sobre mí? Y yo no lo hago, ¿te acuerdas? Y lo llamaba por teléfono y le decía, Paolo dijo, respetuoso de mierda, le decía, ya me tienes favorito. ¿Qué música te gusta? Ahora estoy escuchando, escucho de todo, tengo un bien variado, pero antes me gustaba la salsa, pero ya no escucho casi salsa, por los camerinos, creo que crecí con salsa, pero ahora ya no mucho, ahora me gusta el reggaetón, algunas canciones de reggaetón, y música de cualquier música, de los ochenta en inglés, tenía una variedad grande, como digo, en mi carro, con Juliano, él me aprobaba todas las canciones, no me decían nada, pero él solo me movía, no, escucho de todo, de todo, hasta puedo tener boleros, un día me ocurre, y otro día estoy escuchando a José José, a José Luis Perales, no sé, de todo puedo escuchar, ¿me entiendes? ¿Un tema musical que te identifica? Que tú escuchas, dices, este es mi traslado, o dices, este es un tema que siempre me gustó. Había una canción, porque me representaba mucho a mi esposa, que es de Los Pericos, de Los Pericos, en una banda argentina, entre reggae, Pampa Herrera, y se llamaba Subalán, es una canción que tiene mucho significado para mí y para mi esposa. ¿Qué hobby tienes? Hobby, me gusta ver fútbol, jugamos sapo ahí, en California, tengo mis sapos, me gusta, a todo el mundo le digo que voy a hacer torneo de sapos, pero lo he computarizado, así pongo, hacemos apuestas, todo, pero mi hobby es jugar fútbol, los domingos, es ir a jugar fútbol, en ese aspecto todavía, el fútbol me gusta jugar, o sea, me gusta jugar con mi, me he conseguido un grupo de amigos, tenemos nuestro equipo, y la camiseta del equipo de mis amigos es la camiseta de Perú, dice que se cambien de camiseta todos, o sea, tenemos nuestros dos uniformes, el negro y el rojo, con la banda, o sea, mi equipo, pero son de, tengo ingleses, habían jamaiquinos, de, de pucha, de Estados Unidos, de España, de Afganistán, iraní, hay de todo, con el formato de brano, y para mí, y son cheleras, les encanta tomar tragos, tengo amigos, qué raro, ¿no? ¿Cántas en la ducha? Canto cuando manejo, cuando manejo, y manejo distancias largas, canto, canto, canto horrible, pero a todo volumen, entonces nadie me escucha. ¿Un sueño? Un sueño ver a mis hijos contentos, como te digo, verlos felices, mi esposa y yo juntos, y mis hijos contentos. ¿Selección peruana? La selección, me he hecho, bueno, siempre he sido hincha, y un optimista, yo soy un optimista, hasta en los momentos más difíciles, siempre creo que la selección va a ganar, y la selección peruana de ahora, nos ha alegrado a todos, he tenido la suerte, de verlos en Rusia, lo fui al mundial, con mis hijos, y para mí, eso fue el mejor viaje de mi vida, ver a mi selección contra Francia, lamentablemente, fue el partido que habíamos eliminado, pero cantar con todo, esta selección, nos ha unido a todos. Un técnico de fútbol. El profe Kompany, marcó mucho mi carrera, Samaral alguna vez se portó bastante bien conmigo, Quiroga me engreía bastante, Marcarián, que te enseñaba muchísimo, el mismo profe Manera, Manera no me ponía, pidió que me sacara el ancho, entrenaba, pero Manera, tenemos que entender como jugador, que solo juegan 11, y somos 30 en el equipo, y es jodido meterte en un equipo, ¿me entiendes? ¿Tu momento más feliz de fútbol? Cuando ganamos, por ejemplo, Peñarol, o el de Mágico, y Diablo Caraza. ¿Quién es tu inspiración? Bueno, mi esposa y mis hijos, son mi inspiración, es lo que me obligan a tratar de ser mejor, ¿me entiendes? Tengo un huevo de defectos, mi familia siempre, ¿no? Mi viejo fue mi inspiración futbolística, era muy soñador mi viejo, pero bueno, y me faltó, porque él murió cuando tenía 18 años, entonces mi viejo no me dio jugar profesional, y era el que más le gustaba el fútbol, a mi vieja no le gustaba el fútbol, o creo que no le gustaba mi fútbol, no sé, no, mi vieja no iba nunca al estadio, no le gusta el fútbol, mi vieja detesta el fútbol, ¿me entiendes? O sea, no le gusta, no le encuentra, entonces mi vieja nunca ha ido, o sea, ahí el estadio dos veces, ¿me entiendes? Entonces, mi viejo sí le encantaba, él fue el viejo que su sueño era ser entrenador, tener su propio pico, pero al final murió joven, ¿me entiendes? Entonces, mi inspiración son mi esposa y mis hijos. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Creo que, me estoy corrigiendo la sonrisa, porque a lo viejo, mira, uno es vanidoso, ¿no? Cuando era profesional, tenía las familiales marcadas, y tenía, todo el día parada sin polo, ¿me entiendes? Ya no, ya no puedo hacer eso, ya la acabo, no, y la sonrisa siempre he hecho que tenía, antes tenía, una vez explotó mi secadora, y me quedaron las pestañas, pero antes era más pestañón, y tenía la ceja más marcada, pero no, o sea, en verdad, creo que, tengo una sonrisa genuina, sonrío con facilidad, me gusta sonrír, o sea, me alegro, puedo regresar en negón para algunas juegadas, pero generalmente, se me pasa rápido, y ando sonriendo todo el día, ¿Qué palabra te describe? Honesto. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Amor platónico, Nicole Kidman. Ya cuando estás en un momento romántico, con tu esposa ya, ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres tomar? ¿Cerveza, ron, whisky, pisco, o vino? Yo soy chelero, yo soy chelero, me gusta cerveza, pero si es una cena bonita, romántica, un buen vino, no un vinito, pero yo generalmente chelero, Juliana toma muy poquito, mejor para mí. Saludo para Juliana. No, Juliana es lo máximo, te amo. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas? Puta. En todo un día, quizás cinco, en lunes mil, ya, ya sé, con bastante esfuerzo, ya. con bastante esfuerzo, ya. Ya, ya no eres, no, sí, sí. ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho en amor? En el mar, en un jacuzzi, en un jacuzzi, en un hotel, en plan lo del día. ¿Qué jugador te parece el más arreglado? Beckham en su época, Beckham era bimortado, ¿me entiendes? Beckham. O sea, yo no creo que Cristiano, Cristiano Ronaldo no es muy guapo, pero tiene un cuerpo ideal como futbolista, ¿no? Después, pero Sergio Ramos creo que, que es guapo, casi como yo. En tu mejor época, qué rica época viviste. Qué bonita era la época. ¿Cómo se llama? El juego de la noche, ¿no? Media hora, mi gente, la fe, no. No, eso es de cierto, yo me pongo el toque. No. Si no era, si no era, este, camioneta, era Cheta Domingo. No, Cheta se moró. No. Oscar y Ibai, o sea, se quedaban como un ratazo en el espejo, ya que uno termine, para que el otro se peinaba. Cheta y Oscar se tienen que poner cemento en esos trinchesazos que tienen, pues, ¿me entiendes? No seas malo. Yo realmente me muero cinco minutos. Yo jodo que me miro al espejo, pero yo me cambio el toque y yo no me muero nada. Pero Cheta, yo no sé qué se peinaba. se miraba. Oscar, claro, esos trinches, no, tiene que ver este. Cris, mi hermano Cheta, muy pronto lo van a entrevistar. El otro día me llamó que iba a venir con la familia, mi hermano Cheta. ¿Qué jugador está en debe? Otra madre, la lista es interminable. No, que en el juego, pero no. Desde nuestra época, Freddy Torrealba, pues, estaba perdiendo por goleada. El pulgoso Muñoz, el pulgoso Muñoz, mi hermano. ¿Qué verdad? ¿Cuándo? Se rompió la de 10 entrenando. Mira cómo estábamos. Yo me encontré en Miami con su hermano Lalo. Lalo, Lalo, sí. No hace mucho, hace un mes y medio, creo, se rompió la de 10. Entonces, está esperando que lo operen. Ojalá que se recupere rápido, pero, como te digo, qué jodido es. No sé si te pasa a ti, pero ya cuando yo tengo 48, el pulgoso es 7'3, debe ser 48 o 49. Y a veces, dice que se lesionó enseñándole un movimiento a un chico, él es entrenador, y está enseñando el movimiento y se le fue la rodilla, se cambió y se rompió la rodilla, ¿me entiendes? Yo me voy a dormir sin dolores y al día siguiente no puedo ni caminar. Es increíble cómo te desgasta el cuerpo. Mira que yo me retiré joven, pero tengo las rodillas jodidas, ¿me entiendes? Camino a veces como, para bajar las escaleras, como un viejito, ¿me entiendes? Es horrible. El golpe, el maltrato que le das a tu cuerpo, ¿me entiendes? Cuando estamos en la vida. No, es increíble. A veces yo me amarro los pasadores y grito, ¡au! Y mi esposa dice, ¿qué te pasa? Puta, me estoy amarrando las zapatillas y me duele la espalda. La otra vez me lesioné lavándome los dientes y ya está hasta el culo. ¿Cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? Ahorita justo acabamos de regresar de un viaje que tuvimos a Kenia. Hemos estado en Kenia con mi esposa. ¿Tú me dijiste tú? ¿En Kenia? Sí, estoy en Kenia. ¿Y cómo es? Es un país pobre, o sea, realmente el país es un país pobre con poca infraestructura, ¿me entiendes? Es como irte a alguna provincia de acá de Perú o no. Pero lo increíble es estar en contacto. Donde nos hospedamos era un hotel bien bonito, era un premio pagado por la compañía donde yo trabajo y una invitación de Pat Salas, que era mi jefe. Entonces, nos invitaron allá y la experiencia de estar frente a los animales salvajes, leones, leopardos. Entonces, en un jeep, en un safari, en un jeep, el carro está abierto, ¿me entiendes? Tienes a los leones a 10 metros tuyo. No te creo. Los elefantes pasas, te tienes que, no te, dicen que los animales no ven adentro del carro, solo ven, si tú sacas la cabeza sí se pueden dar cuenta que estás adentro, pero ven el carro como un todo. Entonces, si estás adentro del carro estás seguro, no se acercan a ti. Pero si tú sacas la cabeza algo, se pueden dar cuenta que hay movimiento y te pueden atacar. Pero está cerca, hemos visto cheetahs, leopardos, leones de los felinos, ¿no? Después ves rinocerontes, elefantes, pero están cerca a ti. Los rinocerontes no son fáciles. Entonces, eso como un viaje, como algo maravilloso, el contacto con la naturaleza fue increíble. Y para mí, nuestro mejor viaje que hemos tenido fue Rusia. Porque la mezcla de estar toda mi familia en el mundial con la selección después de 36 años fue el mejor viaje que tuvimos nosotros como familia, ¿no? Un deseo. Un deseo, como te voy a ver a mis hijos logrados, con salud y mi familia bien. Ese es mi deseo. Como neta, sabes el cariño que te tengo. Me da mucha alegría haber podido estar en este momento que creo que lo hemos soñado, ¿no? Tú dices, chicas, ojalá cuando se dará la posibilidad de estar ahí y que me entreviste y no dudé que cuando me dijiste voy a Perú, ahí estoy. Y tú me dijiste, hermano, ahí estoy para... No, gracias. O que viene, está yendo. Claro, justo que me pagó los pasajes lo que vi en el programa. Primera clase, primera clase. No me ha invitado ni una chela. Yo estoy esperando que te lo estarán y las tres cruces están que me hacen ojitos. Todavía la película no está que se ni bien. En primera clase, no. No, no, no. No, no, agradecido, mi hermano, contigo. Que me siga yendo bien. Dale mi saludo. Recomienda ya a los peruanos para que vean, que nos sigan ahí en el Facebook, oficial del Trome en el YouTube y agradecerte, mi hermano, agradecerte por este momento que te siga yendo bien y en algún momento estaré por allá porque me encantaría también con el programa La Fe de Cuto poder viajar en algún momento y poder entrevistar a tantos peruanos futbolistas que realmente radican en el extranjero y que también sería interesante también poder escuchar su versión de ellos. Como digo, ahora hay retirados. En primer lugar, felicitarte de lo que están haciendo. Nos dan espacio algunos. Mira, mucha gente no se acuerda de mí porque yo me fui hace 20 años del país, ¿no? Cuando dices camioneta, los de mi edad recuerdan algo, ¿no? Pero como te digo, nos das la oportunidad de poder contar cosas que en nuestra época era más difícil de contar, era más seria la cosa porque estamos en actividad. Ya retirados, podemos hablar con más tranquilidad. Ya no vivimos de esto la mayoría de nosotros. Estás haciendo un programa que hace que la gente se sienta cómoda, ¿me entiendes? Tenemos cosas que decir, cosas que decir y alegrar a la gente y que tus miles y miles de espectadores se diviertan, la pasen bonito, se entretengan, ¿me entiendes? Y vean que el futbolista es una persona común y corriente, con defectos, ¿me entiendes? Júzguenlo por lo que hace en la cancha. Lo que hacemos afuera todos podemos cometer errores, ¿me entiendes? Hemos hecho tonterías de chiquillos, ¿me entiendes? Pero lo hemos pasado tratando en la cancha tú juegas si juegas bien o mal. Y lo de afuera, tratar de ser un ejemplo, a veces no es tan fácil como dicen, ¿me entiendes? A veces metemos la pata. Y a ti, los éxitos que te sigan llenando tu restaurante, todas tus empresas, el trome, tu columna, todo, me alegran mucho. Ver que mis amigos están bien, siempre creo que me da gusto que les vaya bien. Quiero que, como te digo, que a toda la gente que conocí, que le dan bien al Perú y a todos ustedes. Y ojalá que la gente lo mire y les guste esta entrevista. Yo la pasé súper bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La fe es lo más lindo de la vida.